Compañeros y compañeras diputados y diputadas, compañeros trabajadores del volante del municipio de Cozumel, compañera presidenta municipal, nos congratula que se esté tomando esta decisión. Entiendo que la pelea se gana peleando, que la lucha se gana luchando, que todos ustedes han persistido, han perseverado, han resistido. Entiendo que hay compañeras viudas que perdieron a sus compañeros y que están también siendo beneficiadas. Enhorabuena. Yo lo único que puedo decirles es que mantengan la unidad como sindicato, nombren a dirigentes que efectivamente defiendan sus derechos hoy, mañana y siempre. Soy, en realidad, un admirador de los trabajadores que no se agachan, que no traicionan y que defienden a su familia, defienden a su municipio, defienden a su estado, defienden a México, defienden a su patria. Enhorabuena, queridos compañeros. Gracias. Gracias. Gracias.